Amelia. Amelia, se lo venía a disculparme por lo que te dije y por cómo me puse. Lo siento, de verdad. Pagué contigo todos mis insabores, todos mis problemas y eso no está bien. No, no te preocupes, Manonita, de verdad. Créeme que se lo dije a Luisita, que es muy difícil para una familia aceptar una relación como la nuestra. Sí, si es que yo nunca pensé que mi Luisita sería... Bueno, que creí que iba a tener una vida más fácil. Porque vosotras sabéis, ¿no?, los problemas que podéis tener con todo esto. Sí, claro que lo sé. Sí, yo soy la primera que he tenido que aguantar esta situación y... Vamos, me costó la relación con mi padre y también con mi madre porque no quiere que me acerque a ella. O sea que... Lo siento mucho, Amelia, no sabía. ¿Qué se le va a hacer? Cada uno es como es, ¿no? Si enamorarse de las mujeres o de los hombres no lo decidimos, está en nuestra naturaleza. Ya, hija, ya. Lo que pasa es que yo a ti te veo como que has tenido más tiempo para ver qué te gusta, qué no te gusta. Y, bueno, para decidir cómo quieres que sea tu vida. Pero mi Luisita tiene muchos pájaros en la cabeza. Eso sería antes, Manonita, de verdad. Luisita tiene las ideas muy claras. Lo que quiere y lo que no. O sea, a mí me parece que a veces se deja llevar un poco por la corriente. Pues mira que te digo que si no hubieras ido por ella que dio el primer paso, ahora no estaríamos donde estamos. Yo sé que es difícil, Manolita. Pero tu hija y yo nos queremos, de verdad. Ya lo sé. Y yo me tuve que separar de mi familia, pero yo no quiero que a Luisita le pase lo mismo. Ella os quiere y os adora. Y yo no quiero interponerme entre vosotros. Pero si yo lo único que quiero es que ella sea feliz, que tenga una buena vida. Pues entonces tienes que estar a su lado. ¿Entiendes ahora? Sí.